Suso Espinosa la Lanza Su elevado Miguel Sumitermas Pistán Margarita Espinosa la Lanza Con el estirador general Víctor Raúl Espinosa la Lanza Abel Aquino Taján Su elevado ¿Por qué no me crees que te escucha la música? Miguel Curado Espinosa Su elevado espinosa Margarita Espinosa Margarita Espinosa Escucha la música Prosecretaria Versión Casachawa Emisador Ida Palacios Asistente asesor Alina Valencia de Pinocha Asesores legales Abogados Juan Fernando Pellacán Efraín Luis Luis Suárez Pedro Benita Lávila Ese es el que me ha dado 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 El día de domingo El que me ha dado El que me ha dado El que me ha dado anxio Ngaste Para ti te deo El que me ha dado One YPF Jesús Raúl Espinosa Garazza Yo lo tengo que ver en mi cara Jesús Espinosa Garazza Aquí están las raíces, las raíces de la tarantana Homenaje a Alejandro Espinosa El tío añico desde el cielo ¡Vamos! ¡Vamos al local, solo los okudai! ¡Aquí están las raíces de la tubertada! ¡Aquí están las raíces de la tubertada! ¡Aquí están las raíces de la tubertada! ¡Víctor Raúl Espinoza Garanza! ¡Aquí están las raíces de la tubertada! 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 Ricardo Chiqui Forras Jesús Espinoza Galarza Víctor Raúl Espinoza Galarza y las raíces de la curantada Jorge Lávia Carvajal José Lávia Carvajal Abogados Curanteros ¡Hurra! ¿Dónde está la gente de Cuyay? ¡Cuyay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!